...que hebre en el día, por adentro las dos pesadillas, en tu boca me refugiaré. Buscaré quebran nuevas en el campo de rezar, un santo, a laja de ser. Nadaré mar adentro en tu mitra y de una costilla te haré mi mujer. Ha crecido en tus pies los girasoles, en tu oriente nació mi motivo, sentirme vivo. Voy a ser el que siente quemar el zapatón, el que cuide de ti cada paso, el que pongas amor a tus labios. Si la haré, la canción me recuerda en el día, en la noche te haré marzanía, para verte dormida en mi piel. Buscaré quebran nuevas en el campo de rezar, un santo, a laja de ser. Nadaré mar adentro en tu mitra y de una costilla te haré mi mujer. Ha crecido en tu piel el girasoles, en tu vientre nació mi motivo, sentirme vivo. Sentirme vivo. Sentirme vivo. Sentirme vivo. Sentirme vivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!